Recordarles que comienza Farcama Primavera esta misma semana. Se celebra en Lisboa del 18 al 21 de abril. Queremos avanzarles alguna información sobre esta inminente celebración, que es la segunda con carácter internacional, la tercera en lo que tiene que ver con Farcama Primavera, pero la segunda con carácter internacional. Se celebra en Lisboa desde mañana jueves hasta el domingo 21 de abril, con horario de 11 a 2 de la tarde y de las 16 a las 21 horas. Estará ubicada en la Plaza del Rosío, que es un punto estratégico de afluencia de visitantes a esta maravillosa ciudad vecina. El presidente Pagé inaugurará la feria el viernes 19 de abril, una feria en la que participan 34 artesanos y artesanas de nuestra región y tres empresas del sector agroalimentario. Quienes participan en esta feria, además, lo hacen de manera gratuita, sin tener que hacer ninguna aportación, gracias al apoyo que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y gracias a ellos, a estos profesionales, cada día se podrá hacer una demostración para el público que les visite, que conozca in situ un proceso de elaboración de una pieza artesana, una muestra desde el corazón de España hacia el corazón de Portugal, que invitamos a conocer, no solo allí donde se ha promocionado la feria, sino también quien quiera aprovechar y tenga la oportunidad de tener un fin de semana largo, pues Lisboa no está tan lejos.